¡Suscríbete al canal! Juan Pablo Polvorino, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido Dieter Brandao. Te siguen saliendo los números, ¿no? Hombre, hombre, te he dejado planchao. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, a mí me salen, pero al contrario, claro. Claro, claro, a uno en Madrid, otro en Barça. ¿Y qué dice el Ale Infernal, formada por esa pareja que ya ha hecho historia en la radio? Petón García, buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Los números son equivocos. Los números hicieron perder una pasta a José Luis. Los números quizá fueran más de combate nulo, más de empate, que de victoria de… Hablábamos de fútbol. ¡Qué pedo! Pero es que a uno habla de lo que quiera. Los del Atleti esta temporada ya no quieren hablar de fútbol. Estamos hablando de una cosa muy importante. Luego hablamos de la… El fútbol, ahora vamos a hablar de lo que hay que hablar, el paquiao y el paquiao. A ello, vamos a ello. Vamos a… ¡Dele, dele, dele! Yo creo que la pelea llegó como sabíamos todos cinco años tarde. Con lo cual la fuerza y el vigor y la velocidad y los reflejos que tenían los dos no eran los mismos. Aún así, yo estoy en contra de todo lo que se ha publicado. Yo también. A mí me parece que la pelea se pasó rapidísimo y eso significa que estábamos tan pendientes de ella, cada golpe, cada esquiva, que fue apasionante de ver. Yo también pienso que no ganó Mayweather. Quizá por un punto, para mí, gana Paquiao. Con un punto no le puedes dar, por supuesto, ni quitar un título a nadie. Pero me parece que el centro del ring siempre fue de Paquiao, la agresividad de Paquiao, las ganas de ganar de Paquiao. Y cuando Paquiao ganó sus tres asaltos de verdad, los ganó con mucha más autoridad, con mucha más claridad, que los que pudo ganar en la última parte de la pelea Mayweather. Lo que pasa es que Mayweather es un ídolo, estaba en casa todos, sabemos lo que es pelear en casa. Si estás en Italia, gana el italiano. Si estás en España, gana el español. Pero todo eso, por supuesto, fue decepcionante porque la gente, la mayoría de la gente que nunca ha ido al boseo, ni ha visto boseo, pensaba que esto iba a ser lo de Cassius Clay y estas cosas. Y una paliza tremenda que se iban a dar, sangre chorreada. Y dice, no, el boseo tampoco es eso, se le llama el noble arte. Y la pelea, insisto, se pasó a una velocidad de vértigo. Y estábamos todos con una enorme tensión viendo que eran dos boseadores extraordinarios. Hubiera sido maravilloso hace cinco años, pero no se puede tener todo. Así que yo, desde luego, la próxima semana voy a ver la pelea de Canelo. O sea, que yo voy a seguir viendo el boseo, por supuesto. Y he perdido la apuesta porque ya aposté por Pacquiao. Sí, este año, la verdad es que esta temporada en las apuestas no ha tenido mucho tino. El Manchester United no ha ganado la Premier. Y campeón de Champions. Tengo el Barcelona. La Champions. La Pampa está por el Barça. A mí la pelea con el Atleti. Un segundo, ya. Vamos a hablar que tú eres del Madrid. Que yo quiero saber. Mira, es que, ¿sabes por qué estábamos con los números? Y me dice por qué me ha dicho que estoy descolocado. Porque el viernes estaba Luis Herrero. Y Luis Herrero y yo le hacíamos los números a Juanma y le decíamos, mira, Juanma. ¿Gana siempre el Madrid? No, 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 no. No, 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 no. Es que era un baño de... ¿Eso son los de Luis Herrero? No, 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 no. Te equivocas. Fíjate. Atento, Petón, porque sé que te va a molestar como Atlético. Pues ha cambiado Luisito. Sí, pero no. Él no es que no confiara en que el Madrid ganaba todo. Sino que no confiábamos en el Atleti. Para ese último partido. Después de que, además, aquí, Heredero dijera que montaba una manifestación. Y el Atleti le daba la liga al Madrid. De dar la liga se la daría al Barcelona. ¿No ves? Ahí está. Pero es que, además, con los números que hay, que ahora mismo el Atleti le saca cuatro puntos al Valencia, tampoco ayuda eso. Aunque lo que pasó en el Calderón con el Atleti de Bilbao nos ayudaba más o menos a rehacer las cuentas porque no había sentenciado todo. Ahora. Bueno, me ayudaba a mí, quieres decir. Sí, pero que no es suficiente. Ahora, ahora, el Atlético de Madrid lo veo muy mal. No, pero ¿por qué me dice? Muy mal como para que pueda hacer algo al Barcelona. Vamos a ver, Dieter, Dieter. ¿Me dejas que haga el ejercicio que he hecho contigo? ¿Tos goles anulados y un penalti? Que lo haga el público común. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Yo llevo viendo fútbol desde niño. Nunca, nunca, nunca es nunca he visto que al Madrid le anulen dos goles legales en su campo y no le piten un penalti. Y creo que no lo veré mientras viva tampoco. Sí se lo he visto. Impropio de ti esto, Gatti, por favor. Vamos a hablar claro ya una vez. Pero vamos. Es que tú acabas de decir lo del mal del Atlético de Bilbao. No, el gol en concreto que metió Thiago fue maravilloso. Un gol precioso. Yo he visto al día de Guruceta como fue aquello. El fuera de juego de Thiago es facilísimo de ver porque no está en fuera. Te voy a explicar por qué, Juanma. Difícil. Mira, estás confundiendo con el de Griezmann. También. Ese es imposible. El de Griezmann, no, no. Ese es imposible. No, porque todos los jueces de línea deben dar, y lo he defendido aquí, cuando a Benzema se le anuló un gol. Recuerda a Dieter, dije, no señor, es gol. Que de hecho la norma es así. Siempre a favor de la jugada. En el caso de Griezmann se tiene que aplicar. Que además estaba en situación reglamentaria. Pero en el caso de Thiago es que no está nunca en fuera de juego. No está nunca. Nunca porque Bustinza acompaña la jugada. Entonces, está primero. Tiene tres en la acción inicial. Se tiene que verlo porque si no, se tiene que retirar el asistente. Y es que en la prolongación de la jugada ni siquiera se puede llamar a engaño porque Bustinza siempre está por delante de Thiago. Es un gol escandalosamente anulado. Pero escúchame una cosa, Petón. Escúchame una cosa. Pero esa parte. No, pero déjame, déjame. No, no, para que os habéis escandalizado. Lo que yo he dicho es... No, me he escandalizado más por el penalti. No, pero si no, que no os estoy diciendo que el Atlético de Madrid no mereciera ganar ese partido. Lo que estoy diciendo es que contra un Atlético de Bilbao que sin Aduriz es Atlético solo. El Atlético de Bilbao ha ganado siempre con Aduriz. Siempre, en los últimos años. Todos los partidos. Que yo veo que el Atlético de Madrid está llegando al final de la temporada fatal. El Atlético terminó fortísimo el partido. Y que el Barça en el Calderón, por eso yo decía, digo, hermano, olvídate, Juanma, que no van a perder. Otra cosa es que el Barça ahora mismo sea superior a cualquier equipo. Eso sí. A cualquier no. No. Es que estáis diciendo muchas cosas y luego se me pasa. Y ahora lo vamos a ver. Para mí el crecimiento del Barça es constante e imparable. Crecimiento. Otros equipos mantienen el Madrid. Está manteniendo con mucha dignidad el tono. Es más, antes de que nos metamos por caminos procelosos, escucho a alguien que quiere justificar el resultado del sábado diciendo, no, es que como no estaba Iborra, como no estaba Iborra, ¿qué va a hacer Ancelotti? Es decir, ahora paren ustedes porque no está Iborra. Tiene que hacer lo que hizo y aprovechar y meter caña y hacer sangre con cualquier circunstancia del partido. O sea, que no se le puede negar al Madrid. ¿Crees que falló Emery al tener al polaco tanto tiempo fuera? García, falló. Pero es que estáis diciendo un montón de cosas y luego se me pasa. Que el Madrid ha ganado bien. Toma nota, pero déjanos circular un poquito por el bonito río de la conversación. Hay 15 minutos circulando. Vamos a ver. No, no, no. 15 minutos. 15 minutos. Son las 3 horas. No, no, este programa empieza hay 7. No he abierto el pico todavía. Dale, dale, no te preocupes. Habla tú ahora. Venga, es por lo último. Por lo último. Yo también estoy leyendo, el Madrid fue superior al Sevilla. Superior al Sevilla, lo habría sido con 10 y con 11. Hay mucha gente que está diciendo, no, resulta que el Madrid, o el Sevilla en este caso, tuvo la mala suerte, la mala fortuna de que precisamente en el momento en el que estaba con 10 jugadores en el campo llegaron en un minuto o en dos minutos los dos goles del Madrid. No, pero analízalo tácticamente. Yo no digo que se pueda justificar la victoria del Madrid en eso. No, porque el Madrid… Es lo que yo he leído y he oído. He empezado por decirlo. Ahora bien, que en ese momento el futbolista Kriković, que se tiene que meter entre centrales para tapar justamente las acciones del delantero centro… No está. No está, no está. Y por eso hay gol. Y por eso sí, se equivoca Emery. Pero no quiero… Pero eso no puede justificar de ningún modo la victoria del Madrid. Es muy difícil. Es que el médico le dice que el jugador puede jugar. Y Kriković dice que puede jugar. Este Emery, al final del partido, lo explica muy bien. Dice, si a mí el médico me dice, no está en condiciones… Lo explica muy mal. Yo quiero mucho a Unai Emery desde hace muchos años, muchos años. Las primeras andanzas fuera de Guipuzkoa del amigo Unai las hicimos juntos. Venga, dale el palo. Este, no, lo que digo es que si el médico dice, no, puede ser curado. Hay un tiempo. Y el futbolista dice, claro, en 27 minutos. No, señor. Un futbolista no puede estar más de un minuto fuera del campo, más de dos minutos. No puede estar. Porque se desequilibra un partido. No puede estar. Entonces, es un error de Unai. Lo que pasa es que Unai explica muy bien… Pero, por favor, Petón, por favor. ¿Cómo dices que un equipo profesional de fútbol de 90 minutos juegue 8 con 10 y eso desequilibra un partido? Te lo digo, vamos. Por favor. Te lo digo. Por favor. El Paris Saint-Germain eliminó al Chelsea con 10. Eso es otra cosa. El Paris Saint-Germain eliminó al… Y me voy al referente más… Mira, Juanma, cuando tú tienes un futbolista afuera y no sabes si tienes que ajustar, si no tienes que ajustar, si va a entrar, si no va a entrar, todo es un caos. Pero bueno, pero eso sucederá con criterio general a todos los equipos que tengan 10. No, cuando te quedas con 10 sabes a qué juegas. Juanma, es distinto. Avanzamos y recapitulamos, Dani. Resultados, porque a lo mejor hay alguien que no lo sepa. Y lo que viene, porque me ha dicho un amigo, pero que es del Atleti, que… Quinta un poquito el aire. Es que el amigo del aire estaba callado buscando el mando. Escucha, mientras estabas tú hablando, veo a José Luis García haciendo así, moviéndose de uno a otro. Tú sabes cómo se anula lo de la Atleti. Haces que quedas como al aire y entonces ya está el ala infernal congelada. Y te dice, sí, sí, todo lo que estás diciendo es muy interesante. Bueno, nuestros queridos radioescuchas no saben que Dieter tiene colocado un cañón de aire solo en la dirección del ala infernal. Exactamente. Preserva de la fanigitis a Juanma Rodríguez, que no ha cogido unas anginas de que tenía 6 años. Y el señor Garcillo nos tiramos con 39 y medio. Pero ya venís, ya venís. Resultados y próxima jornada. Desde el viernes, Resociedad 3, Levante 0. El sábado, Córdoba 0, Barcelona 8. Atlético 0, Atlético 0, Sevilla 2, Real Madrid 3. Deportivo 1, Villarreal 1. Y ayer domingo, Español 1, Rayo 1. Getafe 1, Granada 2. Valencia 3, Eibar 1. Málaga 1, Elche 2. Y Almería, Celta, que se juega hoy. La próxima jornada de los equipos con opciones al título. Barça recibe a la Real el sábado a las 6. El Real Madrid recibe a Valencia el sábado a las 8 de la tarde. Y la clasificación, Dieter, para no darla toda y liar mucho al oyente. Además, quiero escuchar rápidamente a Juanma Rodríguez. Felicitar a Mourinho, que ha ganado la Liga en Inglaterra. Barcelona 87 puntos, Real Madrid 85 por el título de Liga. El Atlético tiene 76, el Valencia 72 y el Sevilla 69. Hasta ahí la Liga de Campeones. Está muy interesante la plaza de Europa. Séptimo el Atlético y luego con 48 ahora mismo. Pero vienen el Málaga con 47 y el Español con 46. Y el Celta con 45, que hoy se puede poner con 48 si ganan Almería. Y el descenso, Eibar y Almería lo cierran con 31 puntos. Se salvarían. Deportivo 30, que descendería. Granada 28, que desde aquí digo que se va a salvar seguro. Te lo digo ahora. El Granada se salva seguro. Ahora te digo el calendario del Granada hasta la final de temporada. Y el Córdoba tiene 20 puntos. ¿Tú crees que con 37 puntos se salvan? El Granada, mira, recibe al Córdoba. Granada-Córdoba jugándose a alguien algo. El Granada va a San Sebastián, la Real, sin nada que hacer. Ya te digo que... Y el Granada recibe al Atlético y posiblemente al Atlético con la Champions. Vamos a ver, tus cálculos me parece que son arriesgados. Pero se salva. Porque el Córdoba... Sí, pero ha comprometido dinero. Baja el Eibar. Mil euros. Que no gana el Español. Que es mucho más sencillo para mí que gane el Eibar al Español que el Granada a la Real Sociedad. Y si el Granada no gana los tres partidos... No se va a hablar contra el cuatro puntos. La predicción era de García con el Valencia. El Madrid hizo un partidazo en el posiblemente mejor partido de la temporada que hemos visto en la Liga. ¿Ah, sí? Sí, señor. A mí me encantó el partido también. Muy bien, Sevilla en Real Madrid fue el mejor partido. Muy bien dicho. El Madrid mereció ganar. Jugó con una enorme valentía desde el principio. Y es que vosotros sois, por ejemplo, del Madrid. Yo es que conozco el Madrid. Por eso no dudaba yo que iba a ganar en Sevilla. Así como creo que el Valencia es un partido muy difícil. El del Madrid-Valencia. Muy... Ese es el que es difícil. Juego en casa y después de venir... De la Juventus. ...de un partido muy duro con la Juventus. Que fíjate, la Juventus ha hecho lo que había que hacer. No lo que hizo la Leite de Madrid. No celebrar el título. Ya lo haremos, ¿eh? Nada de ni Neptuno ni la plaza del pópulo. Dejaos aquí. Claro, eso es lo que no hizo la Leite. La Juve ha dicho, no celebro el título. Ya lo celebraré. Voy a concentrarme. Claro, lo que estamos hablando. Y entonces es un partido tremendo. Donde el Madrid va a tener un gran desgaste. El Valencia está más relajado. Sabe que se juega también la tercera plaza de la Champions. O la cuarta. Nunca se sabe. Entonces va a ser un partido muy, muy difícil para el Madrid. El único que le queda difícil. Pero yo sabía que con el Sevilla el Madrid iba a salir como siempre han salido los campos de Dios arriba a ganar el partido con un Cristiano Ronaldo antológico. No, no. El tercer gol es el más bonito de la Liga que yo he visto este año. Muy difícil. El tercer gol es el más bonito. Por la ejecución, la técnica, como la Liga. No, pero ¿cómo mira Gareth Bale? Sobre lo que es Cristiano Ronaldo. Es una foto para guardar mucho tiempo. Ese golpe de riñón. Observa cómo mira Gareth Bale. Mira perfectamente dónde está para colocársela perfectamente. Y luego hay que reconocer, los que se han metido estos últimos tiempos con Casillas, que hizo dos paradas de gol, como la final de una etapa. Al final, la de la mano del tipo de... Juanma, 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 para alusiones. Ah, sí, perdón, perdón. ¿Vas a hablar de Casillas? Sí. ¿Para Bayern o para mal? Y a Iker Casillas le hago una crítica. Y es que si tuviera los mismos reflejos para señalar al compañero que supuestamente ha cometido el error... ¿En el diborra? ¿Cuando se queda mirando? Sí, vamos a ver. Yo creo que Iker Casillas... Vamos a ver. En el gol de Nolito es verdad que le pasa por debajo de las piernas. En Balaídos el otro día a Barán. A Barán. Pero que Iker Casillas no debe quedarse quieto. O sea, la distancia por la que le pasan los dos goles, los dos primeros goles que le marcan en los dos últimos partidos del Real Madrid, el primero del Celta y el primero del Sevilla, le pasan a la misma distancia. Y yo creo que debería hacer algo más. Algo más. No sé si sacar la pierna. Al Madrid, por ejemplo. Ahí no te da tiempo a tirarte. Está muy cerca, va muy rápido. Sacar una pierna o algo así. Tiene razón. Y no levantar el brazo como un resorte. A ver, el portero mágico ya no lo es. No lo es, es verdad. Como en la Juve, no lo es Buffon. Pero a Buffon se le agradecen los heridos prestados y nadie le critica a Turín. Nadie. Es cierto que ellos atravesaron ese terrible desierto del descenso por el Moya. Y Buffon decidió quedarse en el club y se le está muy agradecido. Yo no creo que Casillas hubiera hecho una cosa diferente si eso le pasa al Real Madrid. Pero ahora, en el tramo final, dos porteros que tienen una trayectoria idéntica, los dos más grandes del mundo en un momento, son vistos de diferente modo. Y paran igual, porque los mismos fallos que tiene Casillas está teniendo Buffon, que es mucho más lento que antes. Pero los del Sevilla, ¿entonces qué pasa si le meten tres goles así a Casillas? ¿De cabeza? De eso se los he visto sacar todos. Los tres goles que metió el Madrid, se los he visto parar a Casillas. Y tú también. Los tres goles que metió el Madrid de Cristiano, se los he visto yo parar a Casillas. El último gol, el descalentazo, por ejemplo. Y los dos goles que encajó el Madrid también se los he visto parar a Casillas. Sí, hombre, Casillas es un fenómeno. Los cinco goles que hubo en Sevilla se los he visto parar a Casillas. Él se está refiriendo a que Iborra hace un movimiento delantero-centro, se aleja de los delanteros, o sea, de los defensas, como un buen delantero-centro, se acerca y se va hacia atrás. Claro, claro, claro. Y entonces el golpe de Rosca yo creo que ni en su mejor momento lo para nadie. Es imparable ese gol, hombre. Fijaos que yo… Ahí hay que seguir, el central tiene que seguir. No se puede comer la mano. He defendido a Casillas, pero solo en la parte… Hace mucho ya. En la parte futbolística, porque yo ya, en cuanto a sentimientos, mi diferencia con otros madridistas es que yo le deseo lo mejor a Casillas. Hay otros madridistas que dicen… No son madridistas. Sí, sí, sí. Pero dices en el plano personal y en el deporte. No, 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 en el plano futbolístico. O sea, yo cuando os pico a ti y tal… ¿Tú eres anticasidista? No, 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 no. Yo soy pro que el entrenador tome sus decisiones. Y que cuando un entrenador toma la decisión de sentar a quien sea, no se monte aquí una cuestión, una crisis de estado por la cual haya que perseguir a ese entrenador. Por las cuestiones deportivas hay gente que ya le tiene antipatía a Casillas y otros que le tienen simpatía. Y yo, en ese plano digo, oye, a mí el corazón me puede más y le deseo lo mejor a Casillas. Y le explico un poco diciendo, ya veréis cómo hoy vamos a ir perdiendo para un penalti y Casillas y la siguiente jugada, ganamos y demás. Pero, en la parte deportiva yo hay cosas que no puedo negar y es la sensación en el segundo gol, no de pararlo, cuando le pasa el balón cerca a Casillas, no de pararlo. Esa sensación de partidos solteros contra casados, en la que el balón raso al poste es imparable, pero el portero no hace ni el gesto ni el amago. En otras, no digo que Casillas lo hubiera parado, sino que con menos edad y más reflejos se podía haber reaccionado a haber hecho algo así. Y esa es una realidad que está así. Pero no, pero lo que yo critico de Casillas, y es que no se ayuda, Casillas es un tío que está discutido desde hace ya un par de años y muy discutido. Y es un debate que no se... Impustamente. Probablemente, pero es un debate que es muy difícil, es prácticamente imposible cerrar. Pero Casillas debe ser consciente también de que no se ayuda a sí mismo, porque si ha perdido reflejos y ya no tiene la capacidad de sacar una pierna a toda velocidad o una mano que antes sacaba, o que es lo que nos tiene acostumbrados, no debe, y debe ayudarse a sí mismo, y no debe criticar a la persona, a quien el central no ha cubierto. Eso yo me parece un error. La persona descarga un error. Se critica en cristiano, y entiendo que debe criticarse también. Pablo, Iker siempre, no ahora, siempre ha sido muy caritas. El mejor Casillas siempre ha tenido de los gestos. El mejor Iker Casillas, el que salvaba partidos, el que hacía paradas increíbles que no habías visto nunca jamás. Siempre ha sido muy caritas. ¿Qué portero de fútbol no le echa? Yo, amateur, si mi portero no le echa broncas a un defensa, no es portero. El otro día, si la diferencia está en que Casillas, cuando ya no eres imbatible, cuando estás fallando, pierdes catadura moral para coger y echarle tal. Pero el otro día, en el partido, no fue gol, y Casillas le echa una bronca a Carvajal, y con razón, porque el lateral había dejado al suyo. Hay dos tipos de portero. El que, cada vez que le hacen un gol, se va a medio campo a protestar a cualquiera de los compañeros, y por eso a Paco Bullo le frenó a alguno de sus compañeros. Cuando llegó al Madrid y a los cinco o seis partidos repitió el gesto, esto es el Madrid. Esas cosas le costaron a Bullo no ser más veces internacional. Mide un poquito tus comportamientos. Luego ha habido otros a los que hemos visto con actitudes muy semejantes, y otros que no. Yo creo que Casillas, aunque lo de las caritas es verdad, cuando le pillaba el primer plano a los 30 segundos de la jugada, cuando ya no había nadie, estaba cabeceando diciendo la que me habéis liado. Eso es verdad. También hay más cámaras, y no sabemos cómo hubieran reaccionado los de antes. Pero no ha sido muy exuberante a la hora de señalar a un jugador, cogerlo... Ahora, el problema está en que... La bronca de Cañizares con Jukic no la tenemos nunca. Para mí el problema no está en que Casillas señale, sino que quién lo hace. Porque claro, si después de algún gol sus centrales le señalaran a él, podríamos tenerla también. En el 2-3 tenía toda la razón de que... Eso no es lo habitual. Sin embargo, no le dice nada, porque Marcelo estuvo... Por cierto, que ahora vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en Turín, y la novedad la puede dejar precisamente Marcelo. Bueno, yo quiero que conste, Nata, que para mí Casillas es el mejor portero que yo he visto nunca. Mejor que Arconada. No, bueno. Mejor que nadie. Mejor que lo que yo haya podido ver en mi vida. Que sigue siendo excepcional, para mí sigue siendo excepcional, en este momento. Y que lo que hicieron con él fue injusto, porque lo quitaron estando lesionado. Y cuando volvió, lo quitaron por una lesión. No, hombre, no, Caso Luis. Yo lo quitaron porque estaba muy mal. Está enfadado con él, está entrenando mal. Estaba gordo, mal. Y le señala, le quita en Málaga. Le senta un partido. Se pone a Adán. Y luego se vuelve a poner a Castillas. Adán es expulsado y vuelve a Castillas. Y selecciona en Valencia, que le da una pasada. Seguimos en Fútbol de Radio y le damos la palabra a García La Vuelta. ¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico? El principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol. Le proponemos una nueva manera de cuidarse. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos en Fútbol de Radio con García y con Petón, Dani Blanco, Juanma Rodríguez y Juan Pablo. Lo que no se nos olvide, ese bote que tiene felicidad, que lo destapas y es y alegría. Hay que llevárselo a Turín, claro que sí, como deberán traerlo también los jugadores del Bayern de Múnich que vienen a Barcelona, que está el equipo de Guardiola con muchas bajas. Luego podemos hablar de eso. No, 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 digo de allí como si estuvieras señalando a Berlín, que está aquí ya por allí, detrás de Petón, está Berlín. Ese pequeño país. Pues eso, Artifin, dos por la mañana. Hay que completar el mes entero. Dos por la mañana, son 60 cápsulas. Acabas, por supuesto, en 30 días. Y una vez que haya terminado, uno se da cuenta de que el cartílago va teniendo ya más movilidad, más flexibilidad, duele menos, está menos inflamado y que Artifin funciona. Se compra en Farmacias Herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es. Once inicial del Madrid para mañana, Dani. Hombre, Sergio en el informativo me ha dicho que Bale va a jugar por Chicharito. Bale y Cristiano arriba. O sea que ya no va a haber esa tripleta de atacantes. Porque no está Benzema, si hubiera estado Benzema. Ya lo digo, pero que Chicharito no hará de Benzema, sino que estarán arriba Cristiano y Gareth Bale. Con lo cual, el primer beneficiado es Cristiano. Hace un año, aquí, al segundo programa que estaba yo, llamó a una señora irritadísima y me puso a caer de un... Bien hecho, hay que decirlo. Sí, porque dije, Cristiano tiene que jugar de delantero centro. Su horizonte tiene que ser eso, va a cumplir 30 años. Entonces, es un futbolista que tiene que esperarla más que buscarla ya. Si él, con menos movilidad, jugando en el área, va a pillar todas, va a cazar todas, va a ser un goleador descomunal. ¡Qué manera de menospreciar a Cristiano Ronaldo! ¡Eh, ojo! ¡Qué manera de menospreciar a aquella oyente que puede llamar otra vez! No, no. He intentado tener un tono semejante a nuestra amiga, querida amiga. En tu caso, conocida. En tu caso, conocida. Es que es confundir. Pero lo has probado bien. No, no. Es que es confundir, confundir. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí no me digas. Confundir una crítica deportiva. Una vez que estoy de acuerdo contigo. Buscar algo malsano detrás. Pero, hombre, en tu caso, a veces aciertas. Cuando has visto tú, Dieter, hablando por una vez en serio, que cuando se trata de algo tan importante como un futbolista, no haga una crítica que intente ser constructiva para él. El que sea y con el color que sea. El futbolista, le tengo el respeto que tengo a cualquier compañero de profesión, porque es lo que me considero. Y sale beneficiado el Madrid de este… Sin duda. Yo es que creo que es un equipo que le plantas a la Juve. Y si la Juve va a ir a jugar al 0-0, si dicen que tampoco va a riesgar mucho. Tres centrales. Tres centrales, con dos laterales largos. Pirlo, que ya no es el Pirlo. Hasta el Bayern va a jugar con tres centrales. Vosotros lo habéis sufrido este año, la Juve. Que, por cierto, el camino de la Juve en la Champions tampoco es que haya sido brillantísimo. Yo que de repente se ha puesto de moda jugar con tres centrales. Y ahora todo el mundo… Esto es una cosa cotidiana, casi. El Madrid va a jugar con tres centrales. No, el Madrid no juega con tres centrales. Bueno, vale. Con un central… No, no, no. Incrustado el partido. Incrustado, efectivamente. En defensa ya verás cómo juega contra el partido. Contra el Atleti no jugó con tres centrales. Sí, no, pero bueno, de acuerdo. El Barcelona no va a jugar con tres centrales. Incrustado en el campo. El Bayern, pasado mañana, va a jugar contra el Barça con tres centrales. ¿Tú crees? Sí, Javi Martínez incrustará seguramente. Va a jugar con tres centrales. A ver si va a jugar Javi, yo creo que no. Y la Juve mañana va a jugar con tres centrales. Sí, pero la Juve toda la vida. De hecho, alguna vez con seis. Toda su vida. Sí, porque no tiene más. Ramos Ditter mañana se incrusta, en algún momento se incrusta entre los centrales. En defensa, seguro. Sí, pero no está mal eso. A mí me parece bien. Y además le está resultando. El Madrid tiene un equipo precioso para jugar contra la Juve mañana, me parece a mí. Siempre lo tiene, pero con Bale, con esas ganas de demostrar que todo lo que ha vivido cuando ha jugado Chicharito y él no, estos días, que es que ni se le consideraba. Es que el debate era Benzema o Chicharito y de Bale. No, no, no estoy de acuerdo. Porque se daba, porque se daba, perdóname. No, por hecho que Bale también. Al que no se contaba era Isco. Eso es verdad. Pero Bale, deliberado defensivamente, que no es lo mismo. Que él sale mucho mejor, más tranquilo, más contento a jugar. Sí, sí, sí. Si tiene que demostrar. A mí me gusta ese equipo. Siempre en cuestiones de cuando la final del Real Madrid contra el Barça tuvo que asumir toda la responsabilidad. Bale fue feliz. Hizo el mejor partido de los que ha hecho estando en el Real Madrid. Fue feliz. Y yo creo que mañana es un partido de felicidad para él. De salir y demostrar en ese campo que es uno de los mejores jugadores del mundo y que está llamado a ser Balón de Oro. Y Amancio, Amancio, desafortunadamente no he estado hoy aquí con nosotros, pero Amancio siempre lo sabéis, que ha apostado y le gustan los dos arriba. Es decir, Bale y Cristiano. Con Sergio en el centro del campo. Y yo digo que hay mucha gente a la que a lo mejor estéticamente eso no le puede parecer bien o piense que va en contra un poco de la historia del Real Madrid, pero yo digo que eso le está funcionando a Ancelotti y que me parecería de locos cambiar una cosa que funcione. Ahora pregunta, ¿tú crees que si el Real Madrid, yo insisto, y lo dice Pirlo hoy, que Simeone no se equivocó en el planteamiento, sí en la elección de gente, y eso José Luis había hecho una alineación muy bonita, tal como me la enseñaba y él pensaba en el partido, cómo hace él. El Real Madrid, que juega contra el Madrid, si tiene delante a Bale y a Cristiano, si no se necesita más, tú estate bien armado, que cuando el balón llegue a esos dos, con alguien que acompañe de los medios, vas a hacer daño. Entonces el Madrid, ante la Juve, puede estar tranquilo jugando con gente atrás, como si son siete u ocho, solo con que cuando llegue el balón pasado a medio campo, acompañe a alguno de los medios. Pero a mí hay una cosa que no me gustó del planteamiento contra el Sevilla, y no fue el planteamiento, sino que el Real Madrid jugando con Sergio Ramos en el centro del campo por la derecha, la sensación de peligro que dio el Sevilla en los primeros minutos fue que la banda derecha, que James sigue sin bajar hasta los últimos 20 metros para ayudar ahí a Carvajal, porque se desfonda en los 80 restantes, era un poco coladero. Yo pensaba, Garci, que James no es un jugador, eh. Ya, pero digo, que si tú tienes a Sergio Ramos en el centro del campo por la derecha, se supone que con Carvajal y con James, y a mí la sensación de peligro, se nos, demasiadas ocasiones. Llegaron por cierto. Y eso la Juve, ¿sabes, Garci? Que la Juve te llega a uno o dos. Cuido con detallitos, que no quiero decir que se repitan mañana, pero vosotros os fijasteis en el minuto 93 del partido, James, el balón que pierde, cuando estaba completamente para cerrar el partido, lo pierde, cede un córner, y dices, bueno, eso es la última jugada, pero bueno, y Marcelo en vez de darla para arriba, tal. Oye, para que luego no te quejes con razón de que nunca se ha hablado del Barça. Es que mañana no se hablará del Barça. No, mañana, mañana tocará, mañana tocará el análisis del Barça, que juega miércoles. Fíjate lo que te voy a decir, que te va a parecer una locura, este probablemente también. Bien, si quitaras a Neymar y pusieras a Pedro, ese equipo es imparable ahora. Fíjate lo que te digo. La que falló, Neymar, me acordé de García. Neymar ha fallado, yo le he contado más de 35 goles, pero fallar, fallar, brutales. Es increíble, es increíble, partido tras partido. Y Pedro está maravilloso. Está freno, porque... Uy, con una velocidad, ese equipo de Pedro, tú metes a Pedro con el uruguayo y con Messi. ¿A qué equipo va a ir Pedro la temporada que viene, Petón? No tengo ni idea. Hombre, algo sabrás tú, ¿eh? No, no tengo ni idea, pero él es infeliz, yo creo, en la situación que está viviendo, me parece, ¿no? Te digo una cosa, yo te... El Balenca, que le gustaba a Nuno. Hombre, a todo el mundo. Claro, tú preguntarás a Nuno ni siquiera a Pedro, lo que cobra un jugador del Barça. ¿Cuánto vale Pedro ahora mismo? Lo movemos tú y yo, ¿eh? No, ni idea. Yo te digo, lo movemos tú y yo. No, tú lo quieres para el Madrid. Yo sí. Y yo también. Está fastidiado. ¿Y por cuánto? Yo sí lo quiero para el Madrid. Bueno, para que la gente lo sepa. No tengo ni idea, no sabes que... El sheriff de la agencia de la que es Pedro es aquí, el señor Petón. Aquí puede estar saltando... Yo no te digo nada. Bueno, Marçal, 22 minutos para las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, puede estar saltando la noticia. Oye, yo te digo, el Madrid estaría interesado en ese jugador. Tú llamas a Plotillo y le dices... No, 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 no hay que llamar ya. El Madrid está interesado en ese jugador. No se va porque no juega. Lo que digo es que... ¿No tiene presidencia en el Madrid? Primero, mi sensación es que Bartomeu va a intentar por todos los medios que no se le vaya a ningún futbolista, porque no pueden fichar. Eso es lo primero. Segundo, o lo primero en realidad, tendría que ser partir de lo que ha dicho José Luis. Yo creo que con Guardiola estaría jugando Pedro. O sea, pero que lo que está haciendo Luis Enrique no es criticable, porque Luis Enrique tiene que hacer... Tiene bolillos y los encaja. Y tiene mucho. Tiene que encajar a Neibar. Claro, es que es muy caro. No es malo, ¿eh? No es malo, pero algo le ha pasado en los tres últimos meses. Es otro de los que irá por el Balón de Oro. Y si saliera Pedro, yo creo que nunca lo haría para España, sino fuera de España. Francia, Inglaterra. ¿Y el Bayern? Italia, Alemania. Inglaterra es un fútbol muy bonito para... La Italia no le pega mucho, ¿eh? A mí me gustaría seguir. No quiere, pero él no querría venir al Madrid, ¿tú crees? Yo creo que él querría ir igual al Tenerife o al Atleti de Madrid. Está bien feto. ¿Y de qué dinero estaríamos hablando? Te lo digo para... ¿Cuánto tienes el bolsillo? 40 millones. 40 millones de euros. Las tuyas y tres más. 40 millones de euros. No tengo ni idea. Hace siete años que no hago una negociación yo. Ocho años. Ocho. No, pero yo lo decía... ¿Cuál fue tu última negociación? Yo lo decía porque Pedro, por sus características de desborde, de velocidad y de echar una mano en el centro del campo cuando es necesario, Pedro es un jugador para el Barcelona de ahora es ideal, porque con el uruguayo que se está partiendo el alma, Messi que ya juega decididamente del centrocampista y tiene a un lateral como Jordi Alba que entra. Ahora, si metes a Pedro es imparable ese equipo por la técnica que tiene además. En carrera coge los balones muy bien, pero va a jugar Neymar, evidentemente porque Neymar ha costado mucho dinero y tiene que seguir dándole confianza. Porque lo que hizo Messi es darle confianza, tira tú el penalti, darle confianza. Segunda vez que hace eso Messi, como está la lucha por el Pichichi con Cristiano Ronaldo y ya lo hizo con Ibrahimovic en la Roma-Areda. También es verdad que le había quitado un gol antes. Bueno, ya. Entre comillas. Es como decir que a Arbelloa le quita algo al Cristiano. Es que si no lo marca, a Arbelloa hay que llamarle al orden. Entre comillas. Arbelloa hizo fenomenal metiendo el pie. Pero no era lo mismo, no es la misma situación. El gol hay que meterlo, luego ya hablamos. Tienes un penalti que lo fácil es tirar algo tú. Sí, pero qué. No se le puede restar mérito a Messi. No, hombre, no. Hombre, sobre todo para darle confianza, mete el gol y mételo tú. La problema es que dos partidos tenemos mañana y pasado tan diferentes, ¿verdad? O sea, son dos partidos que no tienen nada que ver por el estilo, por la forma de jugar y eso. Son favoritos el Madrid y el Barcelona. Va a jugar Lewandowski al final, ¿eh? Es que Lewandowski, ¿cómo jugó? Va a jugar con una cámara, una cámara, una máscara. Yo sabía que el otro día. Pero claro. Fíjate lo que te digo. El Barcelona puede resolver en el primer partido. ¿La mandíbula? Sí, sí, sí. Sin embargo, puede resolver el Barcelona en el primer partido. La otra eliminatoria, nada de duda, se va a resolver. Para mí es favorito. Yo creo que el Madrid también es favorito. Pero yo creo que se va a resolver en Madrid. Yo te digo que... Bueno, depende. El Madrid cual gana 0-1 y se acabó. Yo te digo que muchos en el Madrid, entre ellos este que está hablando aquí a mi derecha, Juan Manuel Rodríguez, están muy convencidos de que la eliminatoria contra la Juve se va a pasar fácilmente. Creo que no, que no. Yo no. No estoy convencido de nada. Muchísimo menos. Yo no estoy convencido de nada. Pero tampoco convencido. Yo te digo que... Hombre, yo quiero que gane la... No la eliminatoria, la Copa de Europa. Yo, fijaos, no quiero pecar de nada. Y sabéis que cuando veo algo, no lo veo. Pero... Bonita frase, no quiero pecar de nada y cuando veo algo, no lo veo. Igual que os dije... No, no vamos a pararnos ahí. Igual que os dije que había tenido una visión con el Madrid contra el Camp Nou. Cuando veo algo, no lo veo. Contra el Barcelona en el Camp Nou. Y jugó bastante bien el Madrid. En este partido, estoy bastante optimista contra la Juve. Mira, hombre clave en la eliminatoria, dijo José Luis Chicharito. Un elemento a seguir en la eliminatoria, Morata. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Expulsado. Pero te han puesto en árbitro. A mí no me... Que a mí no... ¿Qué? A mí no me... Ya, pero porque tú tienes que mantener esa postura porque has dicho que Morata no era un jugador para el Madrid. No, no. Entonces, sí, contra... Pero ¿cuántos goles ha marcado Morata en la Juve? Pero vamos a ver cómo se le puede restar, ¿no? ¿Cómo se le... ¿Cuántos ha metido Benzema en el Madrid en toda la liga? Más que Morata en la Juve. No creo. Que es igual de fácil. Eventualmente no creo. Que es igual de fácil. Lo podemos hacer, si queréis, la estadística por minutos. O que la Juve ha hecho 64 goles, me parece, o 66, 64, creo, en la temporada. Y el Madrid lleva 105. No es comparable. Y que me han dicho que el calcho no se mete en tantos goles como en la Liga Española. Me apuesto a que no lleva 10 goles. Morata lleva 11. ¿En Liga? No, no, no. Pero tiene razón. ¿En Liga? Tiene razón, has dicho. Me apuesto a que no lleva 10. Lleva 11. Muy bien. En Liga 7, Copa 3. En Liga 7, Copa 3. Y luego en torneos internacionales. No sé si a lo mejor... Champions. Bueno, pues ojo a Morata. Os va a Morata. Morata. Ojo a Morata. Le he bendecido. Ha puesto a... Le he bendecido. Bueno, han designado ya el árbitro. El árbitro del Barcelona se designa hoy. Creo que lo iban a dar a las Jueves de la Tare. Bueno, han puesto mañana a Martin Atkinson, un árbitro inglés, veteranos, sabéis quién es. Sí, sí, sí. El pelo blanco. Que yo creo que es uno de los mejores árbitros de Europa ahora mismo. Bueno, yo quiero ver al Superballer de Guardiola plantándole cara al Barcelona. Yo también. Quiero ver lo que diga. Vamos a ver quién juega mejor. Yo siendo madridista, creo que como partido, como eliminatoria, como choque, es más atractivo. Bueno, ya está. Sí, señor. Mucho más atractivo. Ya estamos. El Bayern con la kriptonita. No va a hacer eso. No va a hacer. Si no, ya hablaremos el jueves. ¿Cómo? ¿Que no va a hacer el qué? Que no va a ir al intercambio de golpes con el Barça. ¿En Alemania no? Pero, pero... Él va, él va. Él quiere cerrar el... No, se juega en Nou Camp aquí. Pasado mañana. ¿En Barcelona no? Él quiere cerrar la eliminatoria en Alemania. ¿Y allí qué? ¿El Barcelona va a jugar a la defensiva? Y allí a recuperar a los que tenga medio roto. Y que Javi Martínez haya jugado partido. El fútbol es mucho más fácil adquirir vicios que virtudes. Y estos, los primeros, permanecen. Los segundos, siempre son transitorios. Un equipo que nunca ha jugado defensivamente, tiene muy difícil improvisar una fortaleza defensiva en cualquier momento. Va a ir a tener... No, no te he dicho. No te he dicho. Al tener el balón... Eso es. Pero es que si quiere... Eso es. Pero es que no es que José Luis decía el intercambio. A ver, intercambio. A ver, ¿quién coge el balón? Lo que quiere es tener el balón. No me refiero a un partido roto. ¿Quién domina el juego? A mí me parece mejor, aunque Dieter no lo entienda. Me diga... Ah, estás diciendo que el Barça... Pero yo sé por qué lo dice Estivo. No, la verdad es que el Superbayer no es el Superbayer. Es que no es el Superbayer. Es que he tonita pura. El hincha del Arsenal, por ejemplo, sabe... O el hincha del Sevilla, que no le importa en el Madrid, y el Barça y tal, saben que es... No es el Superbayer, que está en el medio equipo tocado. Pero me da igual. O sea, es un partido... A mí es un partido que me produce más sensación de... Está muy bien eso. Sí, pero que él lo hace porque sabe que lo ve en Movistar Televisión. No. Porque él sabe que ese partido se ve en el Día del 50. Vamos a ver. Lo más flojo del Bayern es lo que ha tenido siempre, ¿no? Todos los partidos en Movistar Televisión. Todos los partidos. Ahí lo veremos. Este fin de semana, todos los partidos, las motos, etcétera, las series, las películas que le gustan tanto a José, etcétera, en Movistar Televisión. Pero ¿qué me vas a hablar si no hablo más que...? Está buscando algo de Luis Herrero. Está buscando el aire otra vez. Ahora quieres que lo pongan. El problema es Luis Herrero. Hay un reclinatorio en el programa de Luis para Movistar, pues eso. ¿Y tú decías del Bayern? Que yo creo que el Bayern Múnich es igual que era hace un año y hace dos años. Lo que tiene es una defensa mala y siempre la ha tenido. Y Guardiola, no sé cómo le gusta Dante y cómo le gusta esto porque son malos. Y para gente como Messi o para gente como el Madrid, como Cristiano, eso es un chollo. Otra cosa es que tenga un equipo con mucha clase, mucha categoría, no sé. Pero cuando llegue la hora de la verdad dice, vamos a ver quién coge la pelota, quién va a jugar. Que eso es lo que le gusta a Guardiola. Pero claro, Guardiola sabe que enfrente tiene a Busquets, que enfrente tiene a Messi, que enfrente tiene a Magerano, que tiene a estos. Y dice, oye, a ver cómo le quitamos la pelota a estos. Porque nosotros somos muy buenos. Y dice, sí, pues estos son mejores, creo yo. Y eso lo sabe Guardiola porque los ha entrenado y los ha conocido. Y de ahí, si le oyes hablar últimamente, la preocupación que tiene. No quería yo el Barcelona. Porque el Barcelona no es porque haya metido 0-8. Porque hay que mirarlo todo. Acabó el primer tiempo y se podían haber ido a cero. Y nerviosos y fallando, fallando Iniesta, todo lo del mundo. Y fallando Neymar, todo lo del mundo, ¿no? Pero bueno, viene eso, que tienen pegada como el Madrid. Y eso es importante. Pero, amigo, yo creo que el Barcelona es un equipo... Dicen que el Bayern de Guardiola va a plantear un centro del campo con Svansteiger, con Xavi Alonso, Lam y Thiago. Arriba, Muller y... Yo creo que Svansteiger no va a jugar, ¿eh? Yo es lo que estaba en la obsesión ante Messi. Yo creo que van a jugar Rafinha y Bernat en los laterales. Si juega contra centrales, Boateng, Dante, Benatia o Boateng... Si es que Javi Martín ha recuperado. Yo le dije el otro día a... Benatia, Boateng, Dante, imagínate. Si juega contra centrales. Le dije yo el otro día a Xavi Alonso. Xavi Alonso o Lam. ¡Grama! Atento. Le dije yo el otro día a Xavi Alonso. La suelta así como quien ha ido la cosa. No, no, tú mejor encerando. Y le dije, yo volvería al viejo sistema. A los años 50, como Di Stefano, como Agriyan. Yo pondría a un tío jugando, marcar a Messi. Guar 10 contra 10. ¿Y qué te dijo Xavi? Que puede ser. Pues no está mal, dijo. No, que no está mal. Hombre, lo único que, claro, si desborda es el primero que se encuentra, soy yo. Sí, por cierto. Ya vengo yo. Por cierto. Porque le estará entre los dos centrales. García. Pero es verdad. Ojo, eh. Porque a mí sí hay que marcarlo así. ¿Te dijo Xavi Alonso cuál es la película de José Luis García preferida? No, la estuvimos hablando de cine. Yo sé que Xavi Alonso quisiera... Yo sé que Xavi Alonso quisiera... Cuando fue a tirar el penalti y Lam, dice, ni excusa a ninguna, ni a él ni yo ni a nadie. Los tacos perfectos, todo estaba perfecto. Resbala. Un tío que mete siempre todo. Había hecho un entrenamiento y metió 20 de 20. Joder, qué raro. Y me dijo, como diciendo, chico, me he resbalado. Voy, tiro yo y me he resbalado. Dijo, pero coño, ¿qué está pasando aquí? La final contra el Monsignor dos veces. Y teníamos unas ganas tremendas de ganar ese partido. Pero tremendas. Y se nos ha ido el triplete ahí fuera. Para que veas. Por eso me... Y me decía, y esto no lo sabe nadie, lo que va a ocurrir. Y ponerte en la piel de que crees... Y eso es verdad, tenía razón. Que este es más fácil que este otro. Que no se sabe nunca. ¿Cómo te va el partido? Estaba preocupado, o sea... Bueno, van a estar preocupados todos. Y los del Barcelona, ¿qué crees? Que dicen, a ver si no salen ahora... Le mandoje y se mete un health trick. Le mandoje. Le mandoje. Con la maca. Es que se está queriendo escabullir. Ya que lo ha soltado. Los oyentes deben saber que Sabía Alonso quería cenar con este señor. Porque, entre otras cosas, le gustan mucho las películas de José Manuel Fernández. A mí porque le gusta mucho el cine. Estamos hablando de John Fox. Es verdad que es también fan del crack. Sí, me recordaba a mi amigo José Manuel Fernández. Que, además de ser futbolista, había escrito un par de libros. Uno sobre Kini, que se llamaba Compañero Kini. Es el que creó la pinacoteca del Sporting, la pintura. Bueno, pues Sabía Alonso es un hombre culto. Y un hombre que lee. Y encima le gustan las películas del oeste. Le gusta todo tipo de cine. Te digo una cosa. Me muero por el crack. Es sabido. Soy de ese clan de adictos al crack. Aunque no participe en el libro 2 hoy. Del 1 y del 2. Pero yo creo que a veces... José Luis... Ahora, fíjate cómo es. ¿Cómo te conozco? Para decir que quite el aire, lo dice en público. Pero para decir que lo vuelvo a poner, ahora ya no es bajito. Oye. No lo pongas. No lo pongas. Y estamos aquí sudando la gota gorda. Lo que digo es que a veces José Luis debe estar un poco harto del crack. Porque hay un montón de películas maravillosas de José Luis García. El abuelo. Y el paso... No. Todas, macho. La luz prodigiosa. La luz prodigiosa. Yo pensaba que la que te iba a decir, Xavi, Alonso... Que canción de cuna. Era la luz prodigiosa. Y las primeras. Todas ellas. Entonces, seguramente porque... Pues quizá porque sean las mejores. Yo qué sé. No lo sé. Porque yo... A mí me costaría mucho decidir. No, te voy a decir por qué. Pero si te pago el paso del tiempo, te va colocando el crack. ¿Por qué? Porque hace un género. Porque inventa un género. Ahí está. Y porque en España no le sigue a nadie más. No, no. Reinventa el género. Y luego tiene... Bueno, la verdad es que el castra la boca. La personalidad. La personalidad. Tanto él como director. Como Alfredo. Que después descanse. Director. Para reinventarse él también a sí mismo. Ser un atlético. Reinventarse a sí mismo. Es un atlético. Nadie está. Yo creo que ese es el gran papel de Alfredo. Salvo que tú me corrijas que fuiste amigo suyo. Yo creo que ese es el gran papel de Alfredo. Para mí, vamos. Era aficionado. Esto que hemos hablado antes al boxeo. Era de Osasuna. Estaría ahora preocupado. Madre mía. ¿Cómo está? ¿Cómo está su Osasuna? Va a Osasuna. Bueno, pero volviendo a lo de Dani. Yo creo que... Y estoy de acuerdo con Juan Pablo. Joder, los dos son dos partidos de diez. Pero si me apuras, todavía es el del Barcelona con el Bayern. Eso es un partido de dos esquemas de fútbol y de dos amigos. Y dos tíos que han trabajado juntos en el mismo club y que han jugado juntos en la selección española. Luis Enrique, que en teoría se conocen muy bien. Pero claro, los jugadores están por encima de ellos. Yo creo que como los entrenadores de boxeo dicen, ¿quién hace un entrenador? El campeón. Tú le puedes dar indicaciones, pero al final es el campeón. Y aquí a Messi. Te decía... Entonces yo entrenamos al Barcelona y por lo menos primero o segundo quedan. Eso no tiene duda. Que Zvensteiger no jugaría... Si juegan cinco, o sea, tres centrales con dos laterales, el centro del campo sería para Xavi Alonso, Lam y Thiago, creo yo, para dejar a Gotze y a Lewandowski como hombres más adelantados. No, Müller, no Gotze, Müller. Müller y Lewandowski. Müller y Lewandowski. Lam mejoró el centro del campo. Gotze. O Uribe y Müller. Filip Lam dentro del campo. Para mí un error. Error del entrenador. Para mí un error porque es el mejor lateral derecho que hay. Perdona. Yo no le veo en el centro del campo. Yo tampoco. Mira, Petón, vas a tener el honor de sacar tu atención. Petón, ganador de el lote de ibéricos de ijuelo directo, valorado de más de 100 euros. Y espérate, esta caja regalos Santa Manía, la ginebra artesana que se ha puesto de moda en España y que la gente descubre luego de probarla, que es española. A ver, abre la caja. Y que Alan Vique. Mira, mira. Y que Alan Vique hay en Santa Manía. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Esa es la que le robé yo a Luis Herrero. Exactamente, exactamente igual. Ah, pues te voy a robar aquí. No, 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 que está. Eh, que está de los oyentes. Está de los oyentes, Garci. A ver. Atención. Aquí el único que toma ginebra soy yo. Os doy una pista. Tuvo equipo en primera división. Atención. Y ahora no lo tiene en segunda. Pero resucitó y poco a poco va avanzando. Ha hecho buena temporada en segunda división B. Sí, 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 sí. Nos vamos a más pistas. Lugo. Oviedo. No, Lugo está en segunda. No, Oviedo no. Huesca. Huesca no. Santander. Castellón. No, Santander. No, 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 no. No es capital de provincia. No es... ¡Cardagena! No, está en el norte. No es capital de provincia. No, no, no. No, no, el Sporting está en segunda. No, no, el Sporting está en segunda. ¿Qué, pero el Sporting está en segunda? Joder, ya no nos queda nada. Bueno, que se nos va el tiempo. Conferrada. ¡Vigo! Santiago de Compostela. A nuestro amigo Vicente García. Nos ha dicho Cartagena. Ah, sí. Pero gracias, hermano, por intentar. Me dejaba por C. Un viaje de Cartagena. Me pretendía ayudar. En el que pretendía ayudar. En el que pretendía ayudar. Vicente, Vicente. Vicente, muchas felicidades. Oye, pues te llevas un pedazo de premio, Vicente, porque te llevas el lomo para disfrutar, el ibérico y luego la ginebra para regarlo. En la tienda de Libertad Digital también tenemos de todo, ¿no, Juan Pablo? Sí, bueno, por ejemplo, una tablet, una tablet de estas que está bastante bien, con sistema Android y esas cosas. ¿Pone el chocolate? No, pero esta no es la tablet. Esta si te la comes, a lo mejor te hace algún día de digestión. Una tablet PC, iJoy Signus, con batalla de 7 pulgadas capacitiva, pone, 99,95. Y costaba 160 euros, ¿eh? Qué bien tirado. Todo en la tienda de Libertad Digital. Si la quieres hoy, mañana la tienes. 99, no llega a 100 euros. 9,02, 0,7, 1,700. José Luis Garci, admirado por Xavi Alonso y por Medio Mundo. Resultado para la Juventus-Real Madrid. Pues... 0,1. Me gusta. 0,0. Van a ese resultado. Pero el Bernabéu va a haber goles. Y para el otro partido, Pidelec también. Te quedas con la ronda. Ah, vale. Dani. 1,0 para la Juventus. Dani viene mañana, hombre. Yo dije 0,1, pero 1,1. Para no decir el mismo que José Luis. ¿Y Juan Pablo? Yo ya lo dije el otro día. 2,1 para la Juve. Yo dije 1,1,3. 1,3. Bayern, Barcelona, Bayern, Garci. 2,0. 2,0. Betón. 4,1. Yo iba a decir 4,2. 2,1 para el Barça. 0,3. Sorprendente, Lavandowski. Una máscara con poderes sobrenaturales. Que la tira así, cabecea ella sola. Sí, pero ahora tiene el cuadro. Es lo que tú crees. A ver, cuéntanos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que has soñado. Juan Pablo. Yo digo que va a ganar el Barça 2,1. Y que va a ser un partido más igualado de lo que pensamos. ¿Tienes miedo, Juanma, de una final Madrid-Barça? No, te voy a decir por qué. Porque en una final el Madrid es un equipo previsible. Siempre las gana. No dices eso la estadística. Casi siempre. Va a ser muy interesante. Bueno, pues así lo hemos dejado. La semana que viene veremos qué pasa. Y en la segunda vuelta. Bueno, y el resultado, yo si te digo, creo que Madrid-Valencia es un empate. Adiós. Eso sí es. Esa es la clave. Esa es la clave. No, no. La clave es el Atleti-Levante. Cambia la liga. Es empate. Ahí está. También. Empate a cero. Es la tarde de radio. No hay empate. No hay empate. Hay empate. Bien. No hay empate. Bien. 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 Bien.